Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy muy feliz Ya tengo la paz Ya tengo su amor Ahora soy muy feliz Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy muy feliz Ya tengo la paz Ya tengo su amor Ahora soy muy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Y déjame lo que está feliz Y dice Aleluya Y Señor Gracias Por esa paz Por el gozo Señor Aleluya 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 Ya tengo su amor, ahora soy muy feliz Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ahora soy feliz, porque Cristo me salvó Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ahora soy feliz, porque Cristo me salvó ¿Alguien puede decir a mí? ¡Aleluya, Señor! Gracias por esta paz, por el gozo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! Se los producidiosos, hombre, de verdad. Con amigos, yo vengo en una ocasión. La chichich, la chichich, ¿qué te dicen? ¿Y si? La chichich, ¿qué te dicen? No. Su que no era para que me chote, ¿qué te pasa? La chichich, la chichich, millonario, pero con paz por el mal. O sea, que no es el dinero, no. Tampoco no estoy diciendo con eso que eso no sirve para nada, sirve. Porque yo es el hermano, José Mérgata, que él ve por acción, se llama, hop, campeja. No se llama, hop, campeja. La chichich, no, se llama, hop, campeja. A ver, si, no. Peor, vi, doble, triple, si, no. ¿Qué es? Triple, nena. Mire, ¿cómo está? Chom, ha. Paso, lo que la chom, la chom. Con el respeto. pero el otro es la vida el otro que el chile es el otro verdad el otro el otro el otro el otro el otro el otro Es como un mamá. Para no ser el abuelo presente, lo home viene con tu madre. ¿La madre? No, no. Cuando todo esto se quiera. Pero se iba a hacer un ejemplo. Cuando yo quedé un hijo. Cuando se quedó en ella... ¿Puedo escribir un hijo? ¿Puedo escribir un hijo? Lo puedo escribir un hijo. Ahora, porque el coca cola está en lugar. El agua que está viviendo en coche. Porque el agua que está vivía en coche. No. No, no se le gusta. Leb arena, el agua que está viviendo en coche. No está en coche por el agua. Si es un coca cola, Adrenalina Raptor Santo Dios No, por eso Por eso Cualquier yamil Doctor O si no el otro lado Que usted ya lo sabe De verdad que tremendo Pero bueno Pero donde quiero llegar Es que este amigo No Chate con o no Le chichico Le chichico Nicolet Pero lo más tremendo Yo quisiera Pero cuando Yo le bendito Pude hermano Así es Dios Dios es bueno La chichico pasat Para Bueno Koleg Koleg Mándeme bien Pero si Vale la pena O Por cierto Todos los cantos Me bendice Pero hay unos Que de verdad Toca el corazón Y dice La luna La luna Y las estrellas Ella Que tú Formaste Los cielos Y la tierra Cuando Cuando veo Tu cielo Tu cielo Óbrame La luna La luna La luna Y las estrellas Dilo La luna Y las estrellas Ella Que no Que no Formaste Los cielos Y la tierra Y aplausos Y cantamos Oh Jehová Señor nuestro Si Señor Si Señor Adoramos Y exaltamos Tu nombre Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Dios 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 Amén La luna Decir A esta familia Gracias Oh Jehová Señor Señor ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor ha prometido con mis brazos secos Escuche esto Con momentos difíciles que hagas Cuando mires que a tu instancia y a la muerte Entrando estés Ten consuelo en las palabras Con mi brazo Con mi brazo Con mi brazo Con mi brazo Te guiaré El Señor ha prometido Con mi brazo Te guiaré El Señor ha prometido con mis brazos El Señor ha prometido con mis brazos Al cansado peregrino Y en el pecho Y en el pecho El Señor ha prometido con mis brazos Te guiaré Con mi brazo Con mi brazo Con mi brazo Con mi brazo Te guiaré Y en el pecho Y en el pecho Y en el pecho Hoy atento a la promesa, con mi brazo te lloraré Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te lloraré Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te lloraré A tu becán, te cajón, te lloraré Quiero cantar Y con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo Y con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo Ahí está la gloria de Dios, muévete bajo la acción Cuando mires que a tu instancia, que la muerte traje Duerte De consuelo y las palabras, con mi brazo te lloraré Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te lloraré Tengo el suelo y las palabras, con mi brazo te lloraré De consuelo y las palabras, con mi brazo, con mi brazo Arre de espíritu santo, te adicata smokesそして Adelaire espíritu santo, te adicataramos A ver, ahí está, querido. Chicamá, chica más, chica más, chica más, chica más. Chicamá. Chicamá. El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Gracias Padre Gracias Jesucristo Espíritu Santo Te amo Te adoro Que salgo Música 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 El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz El mundo es un desierto El mundo es un desierto Que agua para la vida No puede producir Música Y en ese desierto Mi alma transitada Muriendo Se desee Y lo conmigo El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Ha transformado mi alma Y ahora soy feliz A su nombre iglesia A su nombre iglesia De la gloria Aleluya Mi Señor Gracias Repare su voz Y dile al rey Gracias Por tus favores No quiero que te unes conmigo Diciendo gracias 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 Padre Dilo Eso Gracias Espíritu Santo de Dios Dilo ya me más Gracias Gracias Padre Que lindo Dilo Gracias Espíritu Santo de Dios Ahora dilo Gloria al Padre Gloria al Padre Que maravilloso Gloria al Espíritu Santo de Dios Una vez más Levanta su mano Dilo Gloria al Padre Gloria al Padre Dios Eso es Santo Santo Ahora confiéselo Diciendo bendición del Padre Y los está recibiendo Bendición del Padre Ahí está Recíbalo Bendición del Espíritu Santo de Dios Una vez más Dilo con una voz fuerte Bendición del Padre 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 Dúsa No del Dios Bendición del Padre 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 la gloria de Dios, toque la gloria de Dios, eso es, eso es, reciba paz, reciba gozo, reciba sanidad, libertad, déjelo en alto, eso es, ahí está, y siéntalo, denme un minuto, un minuto más, reciba, 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 Dale tu gloria, tu poder, para ti no hay cosas conmigo, bendito, reciba de Dios, usted que me ve a través de estas camas, reciba, reciba la gloria de Dios, levántate dice el Señor, tu milagro ha llegado, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Gracias. 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 Gracias.